¿Seguro que nunca habéis visto a dos dinosaurios tan sexys como nosotras, a que no? No, o sea, no, o sea, no, ¿qué? Ali, ¿qué pasa? ¿Te has pasado con las mechas, bolas? Ay, no, sí, monísima, ¿no me ves? Mira, me voy a explicar, ¿por qué está el presh? Es ballincana y se llaman los trobladitas. Y aquí el trobladita va corriendo y el dinosaurio, el dinosaurio guapo, va detrás de él. Mira, y tienen que pasar por aquí, ahí con las manos, con las uñas y con lo que sea. Y las uñas no se les dañan, Tali. Ay, tía, que eres conspiración, si se les rompe una uña no sé qué va a pasar, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, déjalo, Tali. Tali, una pregunta, o sea, aquí a los 30 segundos viene el super dinosaurio bello espectacular, ¿no? Sí. Detrás del maloliente, horroroso, feo, trobladita. Por supuesto, sí, 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 y si lo coge, pues se va el trobladita. Y si es el dinosaurio, pero ven, 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 porque luego tienen que pasar por aquí, por esta cinta que vemos aquí, y coger el super mega tenidor para coger la chuleta. Pero mira, esto no es todo. Ay, qué rica. A mí me gusta que eres de esa tarjeta. Bueno, o sea, esto, esto es el túnel de gomas, pero ni tendrán que pasar ahí los trobladitas o el dinosaurio, y se van a enredar, que bueno, que no veas. O sea, y la ropa, si se la arruga, Tali, la presle, ¿qué? O sea, que no la veas. La broma que vamos a echar. Y por último, se tendrán que ir allí a la plaza de toros para comer la chuleta, pero huele fatal a caca de vaca. ¡Qué asco! ¡Bertín! ¡Guapo! Míralo, míralo. ¡Qué bien! ¡Qué graciosas esas dos dinosaurias que nos han traído! ¡Qué simpáticas han estado las dos dinosaurias esas! Bueno, señores, son cuatro carreras. El mejor de cuatro carreras, el tiempo son tres minutos y medio, ya sabéis, todo el operativo. Cuatro puntos para el que gane y dos para el que pierda. Y vamos a presentar a nuestra invitada especial en estas pruebas, que como saben ustedes, suele ser de distintos colores, pero la misma mala uva. Señoras y señores. Que suelen clarines y timbales para recibir a Maripili, la vaquilla que no pudo hacer, la Mili. Bueno, ¿qué momento? Maripili. ¡Bien! Ahí sale Maripili. Maripili, qué moreno. Sí, Maripili es una morena saína. Bueno, esa negra saína. Y vamos a dar la primera carrera, Maripili está preparada. Pues, adelante, tiempo. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tienes que ir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya va abajo! Sí, bueno, suele pasar, suele pasar. ¡Ay, ay, ay! De aquí tienen que subir todo, ¿no? ¡Suele pasar! ¡Qué difícil, eh! Ahora tiene que acertar ahora. Este es el medio. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Roberto, Roberto! ¡Roberto, Roberto! ¡Roberto, Roberto! ¡A los 30 segundos ha salido el dinosaurio! ¡Venga, venga, arriba! ¡Venga, muéngate! ¡Venga, ahora sí que sigue colgando su ordenar! ¡Guau! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ánimo! ¡Pero vean que está metido a... ¡No, ha salido ya! ¡Venga, venga! ¡Ha salido del laberinto! Con lo cual, ya está en la plaza de todos. ¡Muy bien! ¡Ánimo, leía, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, Roberto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¿Y ahora? ¡Que a la torre a Maripili! ¡Venga! ¡Ya va! Maripili, ¿no? ¡No, señor! ¡Uy, uy, la pelota! ¡Qué leñazo le ha pegado! ¡Roberto! ¡Roberto! Bueno, le ha pegado una palija. ¡Roberto! ¡Roberto! ¡No! ¡El tío no le tiene miedo! ¡No le tiene miedo, ¿verdad? ¡Me está dando! ¡No le tiene miedo, no le tiene miedo, no le tiene miedo a nada! ¡Ah, ya consiguió una! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Uy, bien! ¡Bravo! ¡Pobrecito! ¡Bravo, Roberto! ¡Roberto! ¡Qué malo! Un 142 y le han corneado, aplastado, pegado. ¡Es todo! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos a ver la repetición! Bueno, el tío lo ha hecho rapidísimo, la verdad. Pero ahí ha llegado la Plaza de Toros, pero ahí se ha vuelto loro, porque el tío... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hala, toma! ¿A ver, Roberto? Sí. ¡Roberto! Bueno, miren ustedes la paliza que le ha pegado, ¿eh? Le he traído para saludarle, por lo menos. Tú, ¿cómo te llamas a Roberto, no? Sí. Roberto, tú te habías puesto antes delante de una becerra, ¿no? No. En la primera prueba. En la primera prueba te has puesto delante de la becerra, pero, chicos... Pero... Pero tú no... Le has perdido el respeto de entrada, ¿eh? Yo creo que porque no es consciente por eso. Pero no le falta más que cagarse en lo harto tuyo, que estás... Estás bien. Sí, perfecto. En un rato te desmayes, sigue vos, ¿eh? ¡Bien! Muy bien, Roberto. Bueno, pues vamos a ver. Dale, dale la... Dale la chuleta, se la das a él. Yo la aguanto. Ahí. ¿Dónde vas? Por ahí atrás, ya. Ahí, Roberto. Sal por ahí atrás. Roberto, nada, ahí. Enhorabuena. Échate agua. Uh, vamos a estar. Venga, vamos a ver la segunda carrera. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Están preparados, este está preparado. ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí no me hicieron este! ¡No me hicieron! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el tío llegando! ¡Se ha tirado de cabeza el laberinto ese que es complicadísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos minutos treinta y cinco segundos! ¡Y ya queda poco! ¡Mientras está! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Qué dolor más grande! ¡Vamos a ver! ¡Está el hombre atravesando como puede! ¡Oye! ¡Venga! ¡Mira! ¡El otro ya va a entrar! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Arriba! ¡Ya está en la Plaza de Toros! ¡Perfecto! ¡Ya entró! ¡Ah! ¡Vamos a ver en un momento! ¿Cómo se llama la travespa? ¡Hala! ¡No sé qué torta! ¡El dinosaurio ha caído ya! ¡Mientras! ¡El de Fontanar se está dentro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡El tío cómo lo ha hecho! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ha saltado dos veces! ¡Ha pegado la cabeza! ¡Súper rápido! ¡A travesado! ¡Que vuelve! ¡Súper rápido! ¡Muy bien! ¡Ha atravesado! ¡Com rumbo! ¡El amarillo el pobre se ha dado una corta! ¡G4! 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 ¡G5! ¡G4! ¡G4! ¡G5! ¡G9! ¡G5! ¡G4! 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 ¡G5! ¡G4! ¡G5! ¡G9! ¡G9! ¡G5! ¡G5! believe! ¡G4! ¡G4! ¡G9! ¡G4! ¡G4! chuleta es para Ivonne, se lo vas a darse a ella, ya para que se pueda ir a merendar tranquilamente. Vamos nosotros a dar salida a la tercera carrera. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Golmenar! ¡Uy, uy, este es un vol por favor! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Ánimo! Ahí va el de Colmenar que ya ha llegado rápidamente. ¡Una el hueso! ¡Andole! ¡Está a punto de salir el dinosaurio detrás, pero este ya está casi en el laberinto! ¡El tío ha ido rapidísimo! A ver si sale el laberinto. Bueno, el dinosaurio nada. El pelo. El otro no de esto. El trogologita se ha metido en el laberinto ese que es más duro que el demonio cualidad. Porque ese tiene tela. Te has metido. Yo me he metido tres o cuatro veces. Me echan la merienda ahí dentro. Bueno, el tío está ya en la plaza. Ahí está. El concursante de colmenares está ya en la plaza. Pero la vaca le está mirando fijamente. ¿Cómo se llama la vaca? La vaca se llama Maripili. ¡Oiga que le va a dar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¡Ay, el pobrecito! Bueno, estos de colmenares no le tienen miedo a nada. Ahí está. Vamos a ver la repetición. Oye. Venga, han salido bien. Ha pasado con mucha velocidad. Y lo de la vaca lo ha hecho rapidísimo también. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, señores, aquí hay otro kamikaze conmigo. ¿Cómo te llamas tú? Yo Juan Sañez. ¿Tú? Juan, tú tampoco te has puesto delante una vez errantes, ¿no? Vale, chaval. Está ahí bien. Colmenareso, bien. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, déjale el solomillo aquí también a este. Venga, que te vaya bien. Venga, cuarta carrera. A ver si me llevo otro chuletón. ¡Preparados, listos, ya! ¡Ahí va la cuarta! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Uy! Bueno, ahí está ya. ¡Bien! Quedan 11 segundos para que salga... ¡Venga, mi amigo! ...en su persecución. Hasta ahora... ...han pasado todos fenomenal. ¡Ahí sale el trobolita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien! ¡No, ahí va! ¡Vamos! ¡Se le está haciendo difícil la cinta! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Bien, bien, bien! ¡Salió, salió! ¡Bien! 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 Ya está en el laberinto, ya nada, ya no, ya imposible. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Llega sin hueco, sin afro, sin nada, ya lo fue. ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! ¡No se corre! Bueno, a ver cómo lo hace ahora. ¡Apeca, veca, veca! ¡Apeca, veca! ¡Apeca, veca! ¡Apeca, veca! ¡Apeca, veca! ¡Apeca, veca! Bueno, un minuto 25. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pobre conguito! Mira, 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 ahora, 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 si logra cogerlo, bien rápido, venga, arriba, bien. Bueno, ya va para arriba. Esto fue llevando unos golpes. Bueno. Vamos a ver la repetición. Bueno, ahí le ha costado la cinta, la cinta le ha costado tela, ¿eh? Ha pegado tres o cuatro trasfies porque va muy rápida, la cinta va muy rápida. Y luego se ha metido dentro de la plaza, pero bueno, ven que la vaca es tovillera y bueno, ahí le ha querido distraer. Bueno, ha estado difícil, ¿no? Pero el caso es que ha salido en tiempo. O sea, que las cuatro carreras han sido en tiempo las cuatro. Pues está aquí el otro artista también, ¿tú cómo te llamas? Sí, ya, pues. Bueno, pues, enhorabuena, has entrado en tiempo, con lo cual, vamos, déjale eso, déjale. Entonces, bueno, os habéis repartido, habéis terminado las cuatro carreras en tiempo, de manera que lo vamos a subir los marcadores. Venga. Vamos a repartir tres puntitos para cada uno. Tres puntos para Colmenar, que hacen diez, y tres para Fontanars, que hacen dieciséis.